Esta semana Disney estrenó Cruella, uno de los live action que más se esperaban para este año en el cine y junto a ella también mucha controversia sobre si esta fue una copia de algunas producciones como El Diablo Viste a la Moda o El Joke, por eso en este vídeo hablaremos sobre la película y veremos en algunas similitudes como muchos piensan, así que te invito a quedarte hasta el final y darme tu opinión al respecto. Yo soy Ciro, con Z y signo de admiración. Cruella es una heredera millonaria obsesionada por los abrigos, la moda y el glamour. Es la principal antagonista de la novena de Doody Smith llamada 101 Dálmata del año de 1956. Ella se caracteriza por ser excéntrica y a lo largo de todas y diferentes adaptaciones cinematográficas que ha tenido, siempre se tiene como eje su obsesión por los abrigos de pieles de animales. Y como lo dije antes, recientemente Disney estrenó la película basada en los orígenes de esta villana y debo decir que para mí es el mejor live action que Disney ha desarrollado hasta ahora y la verdad es que llego a esta conclusión porque siento que es una película enfocada, seria y bastante entretenida. Las actuaciones de Emma Stone y Emma Thompson son muy pero muy sobresalientes, la verdad es que hacen un tremendo dúo y sin desmeritar la actuación de Glenn Close en las versiones anteriores, siento que Emma le da un toque más cercano a lo que representa a Cruella de Bill. Emma muestra muy bien en cada momento de la película toda esa locura, obsesión, maldad, humor y a eso sumarle la sed de venganza que representa a esta villana. Además, la película tiene otras cosas para resaltar como son los diseños de vestuario, la banda sonora y algo que me sorprendió es el tono que maneja. Sabemos que Disney no es de hacer películas muy salidas de tono familiar y si bien Cruella no es una película muy para público mayor, si siento que es algo muy distinto a lo que Disney nos tiene acostumbrados en sus live action hasta el momento, ojalá por fin haya comprendido lo que realmente queremos ver en sus películas. Lo más flojo fue el CGI que se utilizó, fue poco pero realmente malo, muy malo. Ahora amigos, como les comenté, muchos canales y personas luego de ver el trailer comenzaron a hablar sobre que la película era muy parecida al Joker de Joaquin Phoenix y debo decir que después de ver la película, la única similitud que vi entre ambas es el tema de la locura y eso, manejado desde dos tonos totalmente diferentes. El Joker manejó el tema de la locura desde un ámbito más adulto, mostrando todo lo que una persona con problemas mentales podría llegar a sentir y hacer por ser rechazado en una sociedad. En cambio, Cruella lo manejó más desde el ámbito de la rebeldía y el empoderamiento. No sé si llega al punto del feminismo extremo, pero todo eso basado en las cosas que le sucedieron desde pequeño. Además, a eso sumarle que una es para un público adulto y la otra para un público más familiar, que no le impidió lograr ser una película serie. Así que pienso que las comparaciones entre estas dos películas están fuera de lugar, cada una tiene su propio argumento. Además, que las grabaciones de Cruella comenzaron a finales del 2019, justo cuando se estrenó el Joker. Lo que sí creo es que el director y los guionistas tomaron inspiración en la película Diablo Viste a la Moda, sobre todo por cómo se manejó la relación entre las emas, que hace mucho recordar la de Annie y Meryl, además del tema obvio, que es la moda. Al final, pienso que estas películas sobre el personaje hará que el público la reciba de manera positiva. Es decir, hacer ver a la villana no tan villana generará empatía entre el público, olvidando detalles oscuros que ellos tienen como personas. Que por cierto, en la película no fue muy explícita su obsesión por M.A.T.A.R. Dálmatas. Creo que con Cruella será algo así como pasó en su momento con Maléfica. Y quién sabe si pasa con otras villanas conocidas de la casa del ratón, como Úrsula de la Sirenita, por ejemplo. En conclusión, la película es buena y vale la pena darle la oportunidad. Si has visto otro live action de Disney, cómo no darle una oportunidad a este que de verdad siento es el mejor que han manejado hasta ahora. Pero bueno, si ya la viste, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Voy a darle corazón a todos los que me escriban. Ey, también te invito a darle like a este video, a que te suscribas si no lo estás y a que actives la campana de notificaciones, además de que compartas este video con tus amigos. Sígueme por mis redes sociales para que estemos en contacto fuera de YouTube. Recuerda, yo soy Siroc y nos vemos en el próximo video.